Con Ana Paula Carvalho, responsable del reporte de responsabilidad social de Petrobras, que está aquí en Buenos Aires, invitada por la gente del Fórum Empresa para contarnos sobre la estrategia de responsabilidad social de Petrobras. Contanos un poco sobre cómo está viviendo Petrobras su estrategia de responsabilidad social. Sí, fuimos convidados para estar aquí para hablar de las alianzas públicas y privadas y también hablar de responsabilidad social en la media y las campañas públicas. Entonces fue un buen momento de hablar de responsabilidad social para la corporación que tiene la responsabilidad social en su visión, en un pilar estratégico. Podemos hablar también de las largas paserías que hacíamos, más de 18.000 socios en los programas sociales. También hablar de la cuestión de la imagen y reputación, que Petrobras trabaja mucho más con la cuestión de la reputación, la imagen para nosotros es el resultado de lo que comunicamos, pero no es la construcción interna. Sí nos preocupamos con la reputación. Entonces mostramos un poco de una campaña muy virtuosa sucedida en Brasil para los derechos de niños y adolescentes y que ha habido camineros. Y mostramos que tuvimos una puntuación muy buena en la última pesquisa de Ford sobre las empresas en su reputación, que Petrobras, que estaba en 75 en la última pesquisa, se llegó al octavo lugar este año por la reputación por los investimientos, las inversiones en responsabilidades sociales, culturales, esportes y medio ambiente. Acaban de publicar su reporte social y ambiental y el relatorio también de 2006. ¿Qué novedades trae este año el reporte? Este año trabajamos también con la tercera versión de GRI, de Global Report Initiative, que fue una versión lanzada el último octubre. Entonces usamos esta nueva metodología. Utilizamos algunos principios del Pacto Global para transmitir nuestros avances en respecto al medio ambiente, trabajos, derechos humanos y transparencia. Apresentamos en Ginebra, ahora en la última lideranza del Pacto Global, a la gente le gustó mucho elogiar al balonso también. Estamos con la expectativa de que va a ser un reporte notable como fue el de 2005, porque es nuestra intención para dar toda la información, ser una empresa que está comunicando sus avances a todos los públicos de interés. Muchas gracias, Ana Paula.